¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Porque son la pareja explosiva de los espectáculos. Nadie como ustedes, mis queridos regios. Esto me parece... Véngase, denle duro. Fíjate, dicen, nadie como ustedes, para bien o para mal. Pero nadie, eso. Me parece muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, precisamente, ya vimos lo que fue la alfombra roja del premio Ariel en el día de ayer. Pero vamos a comentar un poquito las dos películas, las dos películas más importantes, que fue Sueño en otro idioma, donde está nuestra querida Fátima Molina, y La Región Salvaje. Es muy importante que comentemos estas dos películas, porque además de que fueron las más ganadoras, luego hay gente que dice, oye, cine nacional, ¿está bueno o está malo o qué veo? Pues, donde vean estas dos películas, porque seguramente dentro de pronto estarán en plataformas o las retomarán, como puede ser en la Cineteca Nacional, vayan a verlas porque es muy buena. ¿Cuáles son los premios que ganaron? Estamos hablando de Sueño en otro idioma. Ganó Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Sonido, y también Mejor Guión Original. ¡Qué bien! Vamos a La Región Salvaje también, que ganó Mejor Actriz de Cuadro también. Y ganó Mejor Fotografía. Fueron las dos películas de Amad Escalante, Amad Escalante es muy importante también, que es un director que tiene un cine muy particular, casi se le puede llamar un cine de autor, porque tiene un estilo muy distinto, un ya muy sello de él, donde habían películas de él, véanlas, son temas muy interesantes, y también son temas muy originales. Estas dos, Sueño en otro idioma, Fátima Molina, Molina estuvo nominada también, no ganó, pero a mí me parece... Fátima Molina se veía guapísima además... La alfombra. La alfombra, exacto. A mí me parece una de las mejores actrices. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que está sucediendo en el cine mexicano, sobre todo la plataforma que es para mí. Es una gran plataforma, y la verdad es que los premios edición con edición habían ido como bajando un tanto en organización, en popularidad, y en diferentes aspectos. Esta edición era a las 60, era muy importante. Ahí estuve haciendo los reportajes de la alfombra roja, y por cierto, puedes comentar también que Gael estuvo en la ceremonia, pero cuando estábamos los medios ahí, pasa por la parte de atrás, entra por el estacionamiento de ahí directo a la entrada principal de Bellas Artes. Pero es que está de moda, Luis Miguel ves que entra por la cocina. Bueno, pero no se vale. ¿Por qué en el Oscar si pasa en la alfombra roja le dan entrevista a todos? Y también Ludvica Paleta fue otra que no grabamos en cuanto al vestuario, porque literal pasó por atrás, solo dio entrevista como a dos personas, y ahí corrimos con nuestra cámara para tener la declaración, pero ya no la pudimos ver ni hablar tanto, pero bueno, es parte de lo que pasa. Vamos al chisme sabroso, ¿qué le dijo José Manuel Figueroa, el novio de Ninel Conde, al papá del hijo de Ninel Conde, Giovanni Medina? Pues le dio unos tips y unos consejos, le dijo, compadre, ¿sabes qué? Ya olvídala, o sea, supéralo, ella ya no está contigo, solo tuvieron un hijo, cosa que es muy importante, pero diciéndole como en una situación de no vas a tener más de ella, eso ya se terminó, se acabó. Recordemos que José Manuel y también Ninel, pues se volvieron a unir por lo laboral, pero que además tiene una muy buena relación, por lo laboral, como haya sido, pero se reunieron este año, entonces le preguntaban respecto a la situación amorosa que vive tan complicada, Giovanni y Ninel, y le dijo, ¿sabes qué? No te debes estar peleando así porque las palabras se quedan ahí de por vida, el niño va a crecer, se va a dar cuenta que es lo que está pasando, y además también decía él, cuando una mujer ya no te quiere, tienes que dejarla ir, y ser también un caballero y no hablar mal de ella, es el tip que le dio. No, pues bueno, todo el mundo le ha dicho lo mismo. Además, si es la mamá de tu hijo, ¿verdad? Pero obvio, no hables mal de la mamá, de sus parejas. De sus exparejas, ahora, José Manuel Figueroa, en esos consejos tan caballerosos, ¿desde cuándo? Qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, me asombra, me asombra. Le presta 11 millones de dólares. No, espérate, déjame hacer la recolacha, amiga. ¿Te lo prestaría? Échala. Pero miren, este punto, la siguiente nota es muy importante, si usted está en pareja y su mujer le dice, oye, viejo, hay que meterle varo a la casa, le puede convenir. Porque Shakira está vendiendo su casa en Miami. Esta casa la compró pagando 3 millones de dólares. Unos años más tarde, la está vendiendo, y la está vendiendo en 11 millones de dólares. Es porque el negocio de los Vinicius Reyes, pues sí. Pero, ¿qué fue lo que hizo ella? Qué bonita. Le agregó 3 recámaras más, cambió los suelos, estamos hablando de 6 recámaras, 7 baños, cambio de pisos. Yo la quiero. ¿Tiene gimnasio? Yo también. Directita al mar. Por favor. Pero estamos hablando. Hay que comprar el cachillo, por favor. Te vas a tener que poner así, pero frente a la persona adecuada. ¡Ay! Y ahí ya. Oye, ¿qué haces? El bien raíz, el que te lo va a enseñar. Qué pelado. Y un punto muy importante, alguien se va a llevar a una jugosa comisión de la venta. Claro. Y esa persona es el hermano Shakira, que es quien le está vendiendo. Ah, mira, negocio redondo. Claro. Es que, ¿para qué la tiene ahí manteniendo? La alberca, el jardín, cuesta. Oye. ¿Quién la ayuda ya? Las criaturas, las criaturas. Oigan, bueno, revelaron un audio grabado de Luisito Rey meses antes de morir, supuestamente dos meses antes. Este fue por parte de la periodista Claudia de Casa, que a través de su canal de YouTube reveló un audio en donde lo vamos a escuchar. Sí. Para que ustedes nos digan si es, no es, qué opinan. Soy horrible. Vénganos. La música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esto es cuatro marineros. Vamos a cruzar el Atlántico. Para hacer algo que posiblemente hace 500 años hizo algo similar. Sin música. Por eso se confundieron algunos materiales. Pero llegaron a huerto. Ay, ya no sé si reírme o no, o si estoy mal o no, pero según Claudia de Casa ya tenía este audio y se lo quería filtrar a Luis Miguel o que lo escuchara y mandárselo por medio de Alejandro Basteri, cosa que Alejandro dijo, nada que ver, no creo que esto sea real. Y el audio nunca llegó, supuestamente, pues a los oídos de Luis Miguel. Ahora, esta publicación la hace causa polémica, obviamente, por la serie, porque es el personaje más odiado, porque es el hilo conductor de la serie y bioserie de Luis Miguel. Y que ella asegura que esto fue dos meses antes de que falleciera Luisito Rey por una sobredosis de cocaína. Y en este audio hablaba de la música, de lo importante que era la música, porque él tenía intenciones de regresar al funcionario. ¿Y por qué no se lo había dado antes? ¿Por qué se espera que la serie esté en su apogeo? Eso digo. ¿No se ha cansado de vivir de Luis Miguel? Aquí hay retos de botargas, aquí hay reto con el... Reto de Ouija. Aquí hay reto de Ouija y le vamos a preguntar esto. Oye, lo que sí te puedo decir es que no dijo nada de Luis Miguel. Podría ser Don Juanito Pérez, que también lo grabamos en la esquina. Se supone que era el título de una canción que hablaba donde decía que no se arrepentía de lo que había hecho. Yo creo que Luis Miguel no quiere escuchar ese audio. Después de lo que vivimos con Luis Miguel, que queremos abrazarlo después de ver su serie. Chicos, ¡ahí lo ha dado el momento! Un momento, pláquense todos ya, un momento para todos ya. De los espectáculos con Memo y Erika. Erika, después de haberte visto con el guapo. Sigues aquí, Erika, después de... Espérate, que ya tiene antojos. Ya no, Martínez, ¿qué nos traen? Cuéntenos. Oigan, les traemos mucha noticia todavía. Y bueno, pues vamos a hablar de algo que nos conmovió a todos, que es lo que sucedió en Guatemala con la explosión del volcán. Y bueno, pues muchos famosos se manifestaron a través de las redes sociales. Y es lo que estamos viendo en la pantalla, que son pues Carlos Vives, también estuvo manifestándose Belinda, Dulce María, Alejandro Sanz. Los centros de acopio. Los centros de acopio, donde también daban información para ver qué se podía hacer, porque estamos hablando de 1.6 millones de personas que están ahorita necesitando ayuda, más obviamente pues todas las personas que fallecieron en esto, ¿no? Entonces, Roger, tú también lo ponías en tus redes sociales. Sí, claro, porque yo estuve cerca de ese volcán hace meses atrás, porque estaban las faldas de un campo de golf, y yo lo veía hacer erupción y ese era el atractivo. De hecho. Nunca piensas que va a explotar de la forma que explotó, y entonces toda la gente que vivía la falda de ese volcán, pues obviamente se vio muy afectada. De hecho, está muy cerca de Antigua, en Guatemala, que es la ciudad turística número uno del país, y bueno, pues sorprendió, porque como dices, era algo también un atractivo. Oigan, y que no se nos olvide que Guatemala apoyó a México cuando fue el sismo. Hay que apoyarnos entre todos. Sí. Ahora, es muy fácil hacerlo a través de la Cruz Roja, es muy importante. Contáctenle a Cruz Roja y a partir de ahí pueden ayudar. Y muchas personas querían verlo así, deseaban verlo así, y por eso, por eso era su pancheri y se mostró semidesnudo. Vamos a verlo, aquí está. Ay, Dios. Él subió esta foto así, pues muy profunda, muy pensada, muy analítica, muy intelectual, y dijo, prepárense. La Horacio, toma nota. Horacio, ven. Puso, buenos días, aquí hace mucho calor. Así nada más, porque pues también no se requiere más. Oye, yo también tengo calor de la mañana y no me estoy encuerando. Pues encuérrate, podría decirte. No, 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 no. ¡Basta, basta! Oigan, bueno. Agárrate porque te va a ir como a pancheri. ¿Qué pasó? Puede que sí, puede que no. Todo el mundo le empezó a decir, ni tienes el cuerpazo, ni que fueran los guapayazos. Ni que fuera Roger. No tienes el abdomen de Roger. Se dejaron caer, cañón. No eres Fernando de Acashort, y el asunto fue que se enojó y se puso a insultar a todo mundo. Oye, pero agárrense porque aquí viene el momento explosivo. ¡Pum! ¿No? ¡Aquí! ¡No daba, no daba, no daba! Aquí está. Oigan, pues que una de las escorts que contrataron para la fiesta de la selección mexicana luego del partido que terminaron contra Escocia el fin de semana pasado habló en las redes sociales. Se llama Aimee y empezó a manifestarse y dijo, ahora resulta que soy una escort VIP. Yo no sabía de eso. Y también decía en otro comentario, como cuando tienes un póster pegado en tu pared y de pronto lo tienes a esa misma persona en vivo y a todo color. En la cama. En fin, empezó a echar varios comentarios, dando a entender que ella había estado ahí, que había sido contratada y también fue contestada en algunos mensajes por otra chica que se llamaba Valentina, que también le decía, amiga, todo estuvo bien padre, qué bueno que la pasamos muy bien. A mí se me hace que son las inventadas. Hay que decir que los seleccionados no tienen problemas porque estaban en su día libre, o sea, no pueden ser sancionados. A mí lo que me gusta es que esta niña es congruente. Pero sí pueden ser sancionados por las esposas. Ah, bueno, sí.